Barranca Bermeja vivirá del 1 al 10 de septiembre el quinto festival de música urbana. Los grupos de la ciudad podrán participar en esta gran muestra cultural gratis. Este festival ya es el quinto año que lo realizamos. Esperamos que este año sea duplicada en participantes, en asistencia a nivel local también de las personas que van a observar todos esos talentos que vienen a nivel nacional y vienen a nivel internacional a dejar procesos de formación. A este evento llegarán invitados internacionales quienes se encargarán de dictar talleres para mejorar la técnica y expresión corporal en los bailes. Bueno, este es el único evento a nivel nacional, departamental y local que genera la reunión de toda la cultura urbana, todo lo que tiene que ver con BMX, skate, graffiti, rap, danza en uno versus uno y danza en grupos urbanos. A nivel nacional, este es el único festival de música urbana que trae invitados internacionales. Tenemos dos cosas de descripción. Uno, para los participantes que solamente quieren obtener los talleres de formación con los dos estadounidenses, medicano y el venezolano que vienen a visitarnos. A nivel de Barranca Bermeja, todos los artistas, procesos de formación, niños y jóvenes, que sean folclor, sean urbano, ballet, todas las expresiones de la danza, si quieren ser parte de este taller, para ustedes, por ser barranqueños, les va a salir totalmente gratis. Están abiertas las inscripciones para todos aquellos barranqueños que tengan sus grupos o solistas que quieran participar en esta gran fiesta del baile urbano que se desarrollará a las afueras de un reconocido centro comercial.